Muy buenas a todos, estamos en Dubai, Albatowash en Dubai. Próximamente nos podrán ver todos los clientes aquí como nos han pedido. Mientras tanto, seguimos dando vuelta y enseñando los coches con los que nos podemos encontrar. Siempre le pedimos a los clientes de Albatowash que pidan cita y es porque se forman atasco. Ahora mismo aquí también tenemos un atasco, un poquito especial porque es un atasco de Ferraris.